¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta en tierra! ¡Vamos! ¡Ese gana, ese gana! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! Ahí viene, ahí viene. ¿Qué ha mirado el helicóptero? Ahí viene otro, ahí viene. ¿Qué ha mirado el helicóptero? ¿Qué ha mirado el helicóptero? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Van en degrepío? ¡Van en degrepío! ¡Van en degrepío! ¿Estáis a coger más rojo o más cojo? ¡Mami! Si estoy teniendo cuidado con el pelotón, a ver si arriba, aquí se va. ¡Claro! ¿Me vas a dejar por solo? No creo. ¿Esos llegan de sobra? ¡Esos llegan de sobra! ¡Esos llegan de sobra! ¡Esos llegan de sobra! Ahí viene, ahí viene pelotón. ¡Venga! ¡Vamos Miquel! ¡Vamos! ¡Venga Alejandro! 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 ¡Venga! 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 ¡Arriba! No, 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 no. De las casas duras que venía, ¿no? Esa era una de las que era la primera. ¿Quién era el primer? El hasta nada primero que había, no sé quién era. Ese era mío. Sí, tenía otra mío. Es uno más fluido. ¡Dale, Sibay, dale! ¡Ruí! ¡Ese eres tú! ¡Venga, Dani! ¡Dale! Son palillas, ¿eh? Son palillas. Son la mitad de él. 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 Pero ahí va... El grupillo era... Era chico, ¿eh? Era pequeño. Es un grupo como piquista. Y es que hay un... Es un grupo como piquista. No, no, no. No estamos diciendo él. Es un grupo como piquista. No, no. El grupo ha pasado... ¡Vale, Luile, ve, ve! ¡Qué arrasca! ¡Qué arrasca! ¡Qué arrasca! ¡Qué arrasca! ¡Qué arrasca! Venga, este tiene que ser Mike Landa. ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga, Luile! ¡Ánimo! 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 Este era... Este era Luis León Sánchez. Este es Luis León Sánchez, hermano del jugador del Getafe. ¡Ahí tiene otro! ¡El de Pedro! ¡El de Pedro León! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, acá está ella! ¡Venga, León! ¡Venga, acá está! ¡Venga, estáis! venga es Nicola Rush no, no, no venga, dale, dale venga, ánimo venga, ánimo venga, ánimo venga, ánimo venga, doce, no te deja la cámara del carroque que no rula que te bloquea con el carroque manzanita, manzanita la presión de la cámara se va apagar ¿te pone algo de esto? el aparato de tu avión hacía totalmente pues vea, ahí me ha visto, me ha pasado a Froome, a Nibali ¿qué ha pasado ya? no, 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 no no, no, no. es que tambien es que le dice espera que no te veo bien espérate un bate olé nadie lo ha visto dice mi padre que no lo ha visto si? que estoy muy bonito por la camioneta de motriz no? se ve bastante seco todo hay otro es del colombia venga que viene mas que viene mas venga vamos 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 pero como te ha dado cuenta cuando venga con las palatones dijo mi madre que se ve todo bastante seco seco? pero eso no es una tierra es que mira cuando ha venido el despegado cuando ha venido el sol que estaba la camara justo detrás de él hemos tenido que pisar hemos tenido que pisar desde él ahora veremos la repetición en el CDC mira un cubeca un cubeca venga dale venga dale venga tiene que haber llegado otro pero está un gordo no lo ve tu cuando diga viene Saga y está oye que lo mismo se lo mismo ha pasado vamos a hacer lo que luego te haya dicho por la tele oye no le mirais el traje de Bea que va de verde en cero o sea de foscorito? de verde verde ánimo 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 eso es Pierre Roland la has visto ¿verdad? es que me hemos fijado pero es que son como tú de pichadillo son más más son más secos son más secos son más secos todavía es que son pero hay algunos que son secos 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 y otros sequillos pero cuando pasó era la mitad de mi brazo y yo hice ahí un poco un poco caí yo ¡oh! por seguro que cuando llegan arriba oye a verá no lo instarán se meten en ese círculo que se saldría al día y la que? y la que? y luego queman 12.9 no, no, la que viene no se viene todo pero también te digo una cosa para tu y yo eso es que la que hay porque ya también no se está aquí claro claro ahí viene otro ahí viene pro pro? nada, vamos a ir para el resto este es... si es movilidad venga, vamos ánimo ánimo dios dime cojones eh esa es la que había uno el día de herbeleta había uno entrenarme no es ella pero que lo que está claro es que no hemos visto a nadie he visto a Valverde es que hijo ese peloto como va allá no va a ver nada he visto a Valverde y ya ya se toma no yo creo que no pero con el burro tú sabes cuando lo vamos a ver cuando veamos el vídeo y cuando veamos la repetición de esta cosa es que hoy voy a ser aquí viene uno porque viene la policía aquí tiene que venir porque como no hay bandera roja se lo volquís si? no, no, no no es muy poca es muy poca es poquísimo es poquísimo ¿Qué pasa con un poco? Mira, mira, aquí viene un pelotón. Un mini pelotón. Tienen descionado. Espérate, espérate, mira ahí. Espérate, espérate. Espérate. ¡Un bote! Un bote. Un bote, un bote, un bote. ¡Venga, ánimo, ánimo! ¡Cuatro kilómetros! ¡Cuatro kilómetros! ¡Ven! ¡Echalo por tencho! ¡Echalo, echalo! Es agua. ¿Y si va de roja? No es agua. Venga, cuatro kilómetros. Venga. ¡Venga! ¡Ánimo! Pero además es que los ves, los ves son sueltos, que no va mal. Es que es lo que te he dicho, que aquí en este sitio, el repecho este... Mira, ahí viene un Sky. Ese es Quirienka, ese es Quirienka. Ese es Quirienka. ¡Venga Basi! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Tú puedes venir elоляivo! ¡No te cepas! ¡Vamos! 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 Venga, ánimo... 4 kilómetros. ¡Venga, vá! ¡Venga, ánimo! Mira, aquí viene Rubi Venga, vamos Igual que tú Rubi